Bueno, en realidad ofrecemos esta recompensa. Lissi es una cachorrita de tres años. Se perdió en Alto Comedero hace un mes y tres semanas. Y la especial recompensa que estamos pidiendo es porque tengo una nena de ocho años con una discapacidad. El apego de ella con Lissi es muy grande, así que estamos pidiendo en realidad por esta situación. Digamos, ofrecemos los 100.000 pesos para quien nos dé a Lissi. Ya es mucho tiempo que se perdió y no tenemos noticia de ella. ¿En qué circunstancias se perdió? Fue muy raro, pero Lissi en realidad no sale sola, nunca salió sola. Al mediodía un vecino que vive al lado de mi casa la vio en mi casa. Y nosotros llegamos una y cuarto, una y media a más tardar del trabajo y la escuela. Y Lissi ya no estaba. Así que yo creo, nosotros estamos pensando que alguien la alzó, la levantó y se la llevó. Y bueno, en realidad pedimos que por favor la devuelvan. Lissi, Martina la extraña muchísimo, Martina tiene ocho años y bueno, estamos pidiendo que vuelva nada más. Martina tiene una enfermedad que le han... Sí, Martina tiene una discapacidad de hidrocefalia con una hipoacusia unilateral. Los primeros días fueron muy difíciles porque Martina entraba en crisis a la noche. Y bueno, hoy está más tranquila, pero todos los días por donde pasamos grita su nombre para ver si la encuentra en realidad. Y ha tenido un apego y logró una relación bastante importante. Sí, tiene un vínculo muy apegado. La tenemos desde pandemia. Así que en realidad más que nada pedimos eso por el apego de Martina, que la extraña muchísimo. Si bien tenemos otros animales en casa que también son adoptados, con ella fue muy grande el vínculo porque fue una época donde estábamos todos encerrados y Lissi llegó justo en ese momento. Así que bueno, nada, que el que tenga por favor a Lissi, estamos ofreciendo esta recompensa y que nos la devuelva porque ella también debe estar sufriendo muchísimo. Ella nunca la dejamos sola, ese día la tuvimos que dejar en casa. Y nada, les pedimos eso, que la devuelvan, que me llamen por teléfono, está en mi número el número de mi marido. Que por favor nos llamen porque hay una nena que está sufriendo mucho por esto. Que el que se la haya llevado, que la devuelva. ¿Esto es para que la entreguen o no? ¿Para que te acerquen algún dato? No, es para que la entreguen. Yo ofrezco los 100 mil pesos de recompensa al quien me devuelva Lissi, no al que tenga datos, solo al que me la devuelva. ¿A qué número volvimos a comentar? ¿Qué número se pueden comunicar? Bien, 388-505-3770. Ese es mi número. Entonces me planteaba el tema del apego y la relación que tiene con las mascotas y se te nota emocionada por todo esto, ¿no? Sí, en realidad sí, porque Lissi es una hija más. En realidad tengo otra perra y otro gato, pero son todos muy apegados a nosotros. Lissi en especial, ella subía conmigo, iba conmigo, íbamos a dejar la escuela Martina, volvíamos, o sea, era todo el tiempo. Ese día la tuvimos que dejar por un tema de que no la pudimos llevar y nos pasó esto. En realidad nunca la dejamos sola. Lissi nunca estuvo sola, entonces debe estar sufriendo. Para que te des una idea, nunca durmió ni siquiera en el patio. Ella siempre dormía adentro, en casa, con Martina o conmigo, pero debe estar sufriendo muchísimo también ella, como nosotros. Claro, ¿se le extraña? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bien. Ponle un mensaje a esa persona que decís que se la llevó. Tal vez logremos sensibilizarla un poco. Y nada, que la devuelva. Hay una nena de 8 años con una discapacidad que está esperando por ella todos los días. Todos los días prende velitas para que la devuelvan. Y si, nada más que eso, que la devuelvan porque está sufriendo tanto ella, Lissi y nosotros. El dinero, bueno, mucho es muy importante, pero para ustedes es insignificante. No, es insignificante porque nosotros necesitamos que Lissi vuelva a casa. Que ella esté con nosotros, nada más. El dinero, creo que lo de menos, hoy tampoco es que te alcanza muchísimo, 100.000 pesos. Pero ponemos esto porque en realidad me llamaron bastante por la recompensa, porque primero yo pedía 20.000, le daba 20.000 y me llamaron un montón. Y no, ninguno me quería pasar foto ni nada, o sea, era que le mande y nada más. Aprovechaban la situación. Sí, aprovechaban la situación y en realidad no ven la parte de atrás, digamos. O sea, hay una familia, hay una nena de 8 años con una discapacidad. Entonces, hay gente que juega mucho con eso. Así que estamos esperando que solamente nos devuelvan a Lissi y nada más. Lissi y nada más.